En los últimos meses, muchas empresas se encuentran con la necesidad de poder vender su producto o servicio online a través de los medios digitales. Quería compartir con ustedes unos 5 tips para considerar en tu estrategia comercial online. Primero, conoce tu activo digital, sea tu página web, tu landing page, tu e-commerce, tal vez tu aplicación o bot. Raramente es que estos activos están óptimos a partir de la primera versión. Realmente, un activo digital tiene que pasar por optimizaciones. Optimizaciones de estructura, de textos, de llamadas a la acción, de funcionalidad, de experiencia de usuario, de cómo es el proceso de compra y cuáles barreras tenemos ahí. Utiliza herramientas como Hotjar o como Smartlook para poder analizar qué tal la experiencia, qué realmente están haciendo nuestros clientes dentro de la página. Por ver su recorrido dentro de la página, te va a ocurrir muchas ideas que pueden ser mejoradas. Segundo aspecto, reduzca las barreras, reduzca la fricción de compra. La mayoría de los carritos de compras se quedan abandonados. Si tú tienes una experiencia optimizada, como lo que mencioné en punto uno, menos personas van a perder las ganas de comprar tu producto a través de una experiencia medio chueca. Tercer punto, conoce tu cliente. Tan obvio, pero muchas veces estamos mirando nuestro cliente desde nuestros propios ojos, desde nuestra propia necesidad. Y cada cliente tiene diferentes perfiles, diferentes necesidades y diferentes momentos en los cuales se encuentra con tu producto. El cuarto tip, usa la prueba social. Realmente, confiamos mucho más en otros humanos que confiamos en marcas. Si solamente comunicas a través de tu marca, no generamos esta conexión. Pero si compartas testimonios, si muestras casos de uso, si muestras casos de éxito, ahí una persona puede enganchar mejor con lo que tienes que ofrecer y aumentar la consideración de, oye, necesito este producto en mi vida. El quinto tip, y uno de los más importantes en las redes sociales, son las campañas empíricas. Campañas de prueba y error. De ver diferentes mensajes con diferentes públicos y ver cómo están generando match. ¿Qué pasa? Es que muchas veces no sabemos qué mensaje y qué público son ellos que van a estar animados en comprar nuestro producto. Por eso, necesitamos optimizar mes a mes a mes. Lo lindo de estas optimizaciones de campañas empíricas es que apenas que lo logramos, cada mes podemos aumentar la cantidad de resultados mientras que reducimos el costo por resultado, lo que resulta en mayor cantidad de ventas. Si quieres aprender más sobre esto, y en general sobre el mundo digital que nos presenta con un montón de oportunidades para manejar nuestros negocios de manera mucho más eficiente, considera unir a nuestra comunidad de emprendedores en Manja School. Reunimos todas las semanas con contenido relevante, planes de aprendizaje, planes de ejecución, mentoría guiada, contenido, sesiones en vivo y mucho más. ¡Gracias!